¿Qué tan ético sos vos? ¿Qué tan ético es usted? Bueno, hoy, viernes, desde acá de Estados Unidos, para todos los amigos latinoamericanos, mi nombre es Pablo Lin Swain, y vamos a ver qué tan ético sos vos hoy, ¿no? Es algo muy importante entender y saber en negociación qué tan ético es la otra gente, nos está diciendo la verdad, no, este tipo de pregunta es importante, así que por eso, fíjense, no hay un estudio que se hizo que se le pregunta a los periodistas, ¿no? Acá a un grupo de periodistas, dicen, che, ¿ustedes son más éticos que los políticos, que los líderes de negocios? Y los periodistas dijeron, absolutamente, absolutamente, somos mucho más éticos, nosotros nos dedicamos a comunicarle la verdad a la gente, ¿no? Y después vos vas y le preguntás a los políticos y a los líderes, le preguntás, che, ustedes son más éticos que, ¿no es cierto?, que los periodistas, y dicen, claro, nosotros representamos a la gente, nosotros guiamos, somos los líderes, o sea que, ¿quién dice la verdad? ¿Quién lo sabe? Por ahí creemos que somos más éticos de lo que somos, hay como algo ciego en nuestro entender de qué, hasta qué punto es o no, y qué punto de vista. Por eso, hay un caso, hay un caso muy, muy bueno, un estudio que se hizo, que quería compartirlo con ustedes, que creo que esto nos muestra la verdad, que la gente, dicen, si vos vas a una corte, ¿no?, y le preguntás a una, ¿qué posibilidad de ganar el caso tenés? Y te dicen el 70%, y bueno, es imposible que haya un 150% de posibilidad, ¿no?, o sea que, que vos te das cuenta que ambas partes están súper confiadas, o sea que, y, 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 hacen que sea más grande la posibilidad, ¿no?, que no, que no existe el 150, existe el 100%, ¿no?, bueno, pero bueno, lo que se hizo es interesantísimo, síganme, este, en este caso, un rompecabezas con preguntas que se le hacen a ejecutivos de alto nivel, este, aquí en Estados Unidos, de, a muy alto nivel, nadie que necesite dinero ni nada, sino, para que vean, y todos se consideraban gente muy honesta, vamos a ver el caso, bueno, primero de todo, mi nombre es Pablo Linzoyen, soy negociador profesional y ayudo a la gente a comunicarse, persuadir y negociar para obtener mejores resultados, desde acá, del Instituto de Negociación de Estados Unidos, para todos nuestros amigos de Latinoamérica y España, y acá en, 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 en Estados Unidos, bien, este rompecabezas, era muy fácil el, 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 el estudio, tenían que contestar, tenían que contestar las preguntas, ¿no?, tenían que ir y contestar todas las preguntas, después que contestaban las preguntas, eh, eh, había una mesa donde estaban las respuestas, eh, agarrar las respuestas, y clickear, por cada respuesta correcta, sacaban, eh, dinero, eh, creo que eran, eh, este, había, se hizo un dólar, cinco dólares, diez dólares, supongas es hagamos un dólar, por cada respuesta correcta, sacaban dinero, bien, y tenían que contestar después que terminen después que controlen después tenían que romper y tirar las hojas a la basura romperlas completamente si nadie las puede ver, tirarlas a la basura e irse y la persona que los citó les comentó así porque este es un proyecto que está muy bien muy bien con fondos que tiene muchos fondos, está muy bien o sea que le daban a conocer a la otra gente que había dinero en el proyecto que claramente había dinero entonces bueno, que creen que pasó a la gente que se le dijo, mira después que terminas la pregunta corregís tus preguntas, las rompes las tiras, sacas tu dinero y te vas, te agradecemos por el estudio esa gente hizo mucho mucho mejor contestó mucho más alto el nivel de respuestas correctas que a la gente que le dijeron una vez que termines me das me das el estu me das la este las preguntas yo te las corrijo y era multiple choice o sea que era uno, dos o tres así que nos damos cuenta como y que es increíble como gente que se cree muy honesta cuando no tenía nadie que lo esté supervisando cuando no había nadie que lo esté mirando las preguntas que eran a lo mejor más o menos correctas que a lo mejor creyó las puso correctas y por el otro lado a la gente que tuvo que que tenía que entregar el examen el 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 cuestionario y se lo contestó y se lo y se lo controlaban ganaron menos dinero o sea que nos damos cuenta como cuando la gente se los iba a corregir y este no hubo ese si bueno lo quise hacer bien por eso mismo nos damos que nos vemos que eso está mal eso es hacer trampa pero esta gente no pensó que es hacer trampa porque porque nadie lo estaba corrigiendo y cuando veían que había mucho dinero que había muchos fondos para el estudio este y bueno este me me llevó algo o sea eso es con gente gente de mucho nivel o sea que no que no necesitaban el dinero que no pero este no querían decir que lo hicieron mal esto a que lo llevo a que muchas veces en toda negociación no nos damos cuenta que la otra persona o nos molesta que la otra persona nos esté mintiendo y y nos ponemos y nos y nos ataca a la parte personal que es un error nuestro no debemos hacerlo si la otra parte nos miente debemos tomarlo con calma debemos investigar pero este la gente por lo general hace trampa este dice la verdad este si no hay forma de que lo descubras y hace trampa así que hay que tener cuidado la gente dice y que que son muy honestos y que no hacen trampa pero en realidad cuando hay una oportunidad de hacer trampa y la hacen entonces es el mensaje de hoy de tener cuidado cuando estamos en toda negociación cuando vamos es muy importante saber que la gente si no le damos un un marco de seguridad donde si ellos nos hacen trampa nos vamos a dar cuenta nos van a hacer trampa así que acuérdense acá desde desde Estados Unidos Pablo Linzuein para todos nuestros amigos latinoamericanos no se olviden que debemos ser claros en el marco de cómo estamos negociando para no dar la posibilidad a la contraparte a que nos haga trampa es algo muy muy importante es simple y como les vi en este caso en esta en esta historia de que la gente que se los corregía ganaron mucho menos dinero que la gente que no se los corregía y no se los corrigió a propósito para ver cómo actúan todas estas personas dijeron antes de hacer antes que son personas muy honestas y que no hacen trampa ese maybe ese a lo mejor perdón este se lo digo que lo analicen ustedes así que hasta mañana nos vemos mañana espero que les haya gustado no se olviden que si les gustó por favor compártanlo así aprendemos porque porque es muy importante el tema de ser honesto y no hacer trampa pero también es importante de cómo interactuamos con la otra parte para que sepa que nos vamos a dar cuenta si hace trampa por ahí quedarse callado no es bueno y tenemos que saber cómo decir que hay medidas incluso con con la gente los controles cruzados son controles muy buenos en todo para ayudar a la gente a saber a que no es bueno hacer trampa y que si hay trampa hay un control cruzado que nos va a decir bueno desde ya un fuerte abrazo quería charlar con ustedes de esto es un tema excelente y nos vemos mañana por favor cliquen compártanlo y nos vemos mañana sigamos aprendiendo todos a negociar persuadir influir mejor a la gente porque la verdad es que no se obtiene lo que uno se merece si no se obtiene lo que uno pide lo que uno negocia un fuerte abrazo a todos hasta mañana gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos gracias a todos